buenos días amigos y amigas cuando creé mi canal pues simplemente era para enseñaros la contaminación en murcia hoy es 2 de enero del 2023 mirar los del fondo lo del fondo no vais a pensar que es niebla no 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 es humo por allí detrás se ve cómo sale esto de las quemas que hacen quemas ilegales vamos a ver está toda murcia toda murcia absolutamente toda con esta contaminación una peste ha quemado impresionante y a ver quiero que me contéis una cosa el gobierno a partir de ayer no dejan entrar coches sin la pegatina y en algunos sitios los van a multar pues ya sabéis por lo de la contaminación y decirme aquí en murcia en la región de murcia quien denuncia a toda esa gente que está quemando y que está creando esa boina de contaminación que no las estamos no la estamos tragando todos eso ya no es contaminación en cambio los coches híbridos de una pasada de caballos simplemente porque tienen mucho dinero y se han comprado un coche híbrido esos tienen la pegatina c no ceno ecológica o cero eso sí eso sí entran al centro de las ciudades los demás no un coche de 60 caballos por ejemplo ese ya no puede entrar porque lleva a la c o la b en cambio aquí los señoritos pues quemando en la huerta y llevando cochazos con eso sí podemos entrar porque cortaron como es de mucho dinero pues eso sí entran mirar la contaminación en murcia capital esto en murcia capital es alucinante bueno espero vuestras opiniones hasta el siguiente vídeo